Desde ya hacen tans, desde ya hacen tans Y a yo a ir en bandir que no podré engañar Y ya que ningú te diga mai Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostres Poles, a nuestro espacio valencianista Comandoche, nuestro podcast del Valencia Club de Fútbol Vamos a repasar como siempre hacemos semanalmente toda la actualidad del conjunto del Pipo Baraja Que viene por fin, no sé hace cuánto tiempo no empezamos un programa así con esta sonrisa Porque hemos ganado en Balaidos el domingo a las 2 de la tarde El Valencia, bueno, parece que tiene más o menos la faena hecha Falta rematarla, esa permanencia, que evidentemente es un objetivo muy triste Para una entidad como el Valencia Club de Fútbol Pero bueno, viendo cómo éramos hace unas semanas de pesimista Pues la verdad que empezar un programa así ganando fuera de casa ante un equipo como el Celta Pues se hace más ameno la semana, más amena mejor dicho Paso a presentar a mis compañeros, Álvaro Payares, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas Sergio, pues bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Bastante contento de empezar este programa después de una victoria en Valencia Y Arturo Roda, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Pues muy contento y con ganas de hablar y de ganar el partido del Valencia Bueno, yo dije la semana pasada que el Valencia iba a empatar Pero bueno, la verdad que no lo veía ganando en Balaidos Ahí ya decíamos que se tomaba en el partido como una final Evidentemente fue preguntado Balaja por eso y dijo Balaja Bueno, nosotros también, ¿no? No lo jugábamos como una final Pero los precedentes pues dictaban a que el Valencia podía pinchar en Balaidos Visto lo visto en Caid, visto lo visto en Almería, ¿no? Así que bueno, pues el Valencia consiguió la victoria 1-2 Un partido yo creo que desde mi humilde opinión Creo que fue el partido más completo de la temporada del Valencia Sobre todo fuera de casa porque creo que el equipo se había enchufado desde el principio No tuvo esos 10-15 minutos de pájara que suele tener cuando sale lejos de Mestalla Y bueno, se llevó la victoria que para mí fue justa, ¿no? Incluso yo creo que pudo haber sido más holgada Pero bueno, sabemos que somos el Valencia y tenemos que sufrir hasta el final de nuestros días Álvaro, tú que sueles ser aquí el más optimista de este programa de Comando Che Cuéntanos cómo viste el partido y qué te ha parecido el Valencia en Balaidos Bueno, pues creo que lo has comentado tú, ¿no? Al final yo creo que el Valencia hizo un muy buen partido Sobre todo creo que hizo un muy buen arranque de partido Que es un poco el miedo que venimos teniendo durante toda la temporada, ¿no? Los inicios de las partes, tanto de la primera como de la segunda Y creo que es de los pocos partidos en toda la temporada En la que vi al Valencia salir a por el partido desde el minuto uno Creo que ya con la alineación creo que Baraja se ha dado cuenta De qué jugadores pueden jugar en el Valencia y cuáles no Creo que... y espero que Junos Musa tarde mucho en volver a ser titular con el Valencia Y Diego López tardó 7 minutos en dar esa asistencia a un Kluiver que volvía Y a los 7 minutos volvió a ver Puerta, ¿no? El jugador que yo creo que está más fino de cara a Puerta del Valencia esta temporada Entonces creo que el Valencia salió a por el partido desde el principio Las tuvimos durante el partido para poder matar el encuentro antes de tiempo Pero al final sabemos que cuando perdonas en el fútbol casi siempre sueles pagarlo Lo terminaste pagando con ese gol otra vez más a balón parado Que es una de las asignaturas pendientes sin duda de esta temporada del Valencia Pero yo creo que al final se hizo justicia con ese gol de Alberto Marí Que daba la victoria al Valencia Es verdad que el Celta también tuvo las suyas Que Mamardasville también apareció Pero bueno, para eso está el portero, ¿no? Para aparecer en los momentos en los que lo necesita el equipo Pero creo que el Valencia, sobre todo en el inicio de la primera parte Y en el inicio de la segunda Creo que fue un Valencia muy diferente al de toda la temporada Creo que fue un Valencia que salió a por el partido Y que, por desgracia, no se concretaron las ocasiones Pero se generaron y se generó esa ambición Y esas ganas de querer ganar el partido desde el minuto uno Que creo que es algo que no ha pasado casi nunca esta temporada Entonces creo que hay que darle valor a los jugadores Y hay que darle mucho valor, sobre todo, a Baraja Al final Baraja, pues llegó la situación en la que llegó Y hoy en día ha confiado Y de qué manera en Canteranos Que hace tres, cuatro semanas prácticamente no contaban en el equipo Y que hoy en día son gran parte de lo que están soportando al Valencia De los que lo están aguantando Entonces creo que hay que darle mérito también a Baraja Y estoy contento con la victoria Sobre todo también por cómo se dio la jornada Llegabas al partido sabiendo que tus rivales directos habían perdido Entonces tenías que ganar sí o sí Y eso se notó desde el principio Así que creo que fue un muy buen partido del Valencia Fuera de casa Quizás junto al de Osasuna Que es el primero que ganaste esta temporada Para mí el mejor Porque ante el Elche es verdad que bueno Ganaste pero prácticamente por inercia Entonces creo que fue un muy buen partido del Valencia Y que junto a los resultados de sus rivales directos Pues se quedó una jornada perfecta Que nos acerca un poquito más al objetivo Y que ojalá que pues dentro de muy poquito podamos certificarlo Yo creo que tú lo has dicho Es una jornada perfecta Sobre todo evidentemente porque ha ganado el Valencia Pero también el hecho de perder todos los rivales Que tiene el Valencia por la lucha por el descenso Pues evidentemente es que casi te deja con el objetivo prácticamente hecho Que ojo No está hecho todavía Hay que ganar un partido Y por qué no Sacar otro punto de donde sea Para certificarlo con 40-41 puntos Pero bueno Es cierto Que Que este fin de semana Pues te deja ahí con 36 puntitos Y bueno Es verdad que estás a una 3 Del descenso Pero Las sensaciones son otras En cara a la semana De otra manera Tú lo has dicho Al final Los titulares se lo llevan los canteranos Y con razón Yo creo que Tanto Javi Guerra como Diego López Que fueron los titulares Jugaron un partido espectacular Diego López Yo Contegro Son entre 6-7 pases de gol Que dio Diego López Luego bueno Pues solo acabó uno Dentro de la portería del Celta Que fue el gol de Kluivert en el minuto 7 Pero El extremo Asturiano Es que generó muchísimo peligro Mucho más Que podría haber generado Yunus O Samu Castillejo Y creo que Baraja Tú lo has dicho Hay que darle valor Porque una cosa es siempre Hablar de los canteranos Esa frescura Que te generan Que te aportan Pero luego es ponerlos De titulares Embalaídos Un partido que si lo perdías Pues se te complicaba mucho la cosa Por el calendario Que tenías enfrente Así que hay que darle valor a Baraja Hay que darle valor a los chicos Javi Guerra Partió espectacular Diego López Como he dicho también Y Alberto Marí Pues sale un rato Y mete ese golazo de cabeza Y ya demostró Ante el Villarreal Que puede tener cabida En este equipo Yo creo que con este gol Se ha ganado Mucha más importancia De la que ha tenido esta temporada Alberto Marí Así que Bueno Yo creo que es un partido En el que casi todo Son sensaciones positivas Buenas noticias Y bueno Pues evidentemente Hay que destacarlo Arturo Te pregunto Por lo mismo ¿Qué te ha parecido el Valencia? Y también si quieres Ir un poquito más allá Porque tú comentabas ya La semana pasada No sé si fue aquí En Comandoche O en Twitch Que darías valor Y apostarías Por los canteranos Sobre todo Por Diego López En esa banda derecha Sumado a la baja De Javi Galán Que tenía el Celta Que es importantísimo En este equipo Así que ¿Qué te pareció El Pipo Araja Y el Valencia en general? Bueno En verdad Puedo añadir muy poco A lo que ya habéis comentado Prácticamente todo Pero lo que sí que puedo hacer Es reincidir E incidir En cada uno De los pensamientos Y cada vez expuesto Yo creo que Es cierto que Estos chavales Están dotando De un dinamismo Y de un desparpajo Que no estábamos viendo En los jugadores Que sí que estaban Juegos del Tular Ya sea Yunus Musa Sambo Castillejo Y demás Que estaban No sé si maniatados Por los nervios O por una calidad Que realmente No era No era la que todos creíamos Se ve en el momento En el que Por ejemplo Baraja se ve obligado A cambiar a Diego López Por esos calambres Que presentaba Y vemos como el nivel Con Musa baja Que hubo momentos En los que sí que se atrevió Pero otros tantos Tenía miedo Véase miedo Véase dudas De encarar Y perder el balón Y que eso ocasionara Una contra Luego también creo que Hay una Hay una sensación Que tengo Que creo que se está confirmando Y es que el Valencia Se encuentra muy a gusto En el ida y vuelta Está sabiendo Muy bien interpretar Esos espacios Pero es verdad Que le está faltando La parte final Que es la de rematarla Porque creo Que eso es lo que permitió Que el Celta Llegara a vivo Al inicio De la segunda parte Prácticamente Y te permitiera empatar Y luego es verdad Que gracias A ese gol de Marí Pudimos Llevarnos los tres puntos Y creo que estos tres puntos Son mucho más importantes De lo que parece Porque creo que también Mete a Celta de Vigo En esta En esta historia Del descenso Es verdad Que está Más lejos que el resto Está más cerca Todavía de la salvación Pero vienen ya Arrastrando Una seguidilla De partidos En las que están Perdiendo contra rivales Directos Como la visita Que tuvieron Contra Getafe Ahora mismo Contra Valencia Y le viene un calendario Que no es sencillo Tienen que visitar San Mames La próxima La próxima semana Y luego recibir Al Girona Yo creo que si Por lo que sea El Celta no consigue Sumar en San Mames Creo que se mete De lleno Y es un candidato más Que tiene el descenso Y creo que eso es Una buena noticia También para el Valencia Para cuantos más equipos Se sigan sumando Y tú Te estés alejando Pues creo que Son muy buenas noticias Me da rabia Es cierto Alegrarme En el sentido De tener que celebrar En mi silencio Y en mi casa Y en mi cuarto Una salvación Pero hay que recordar Que hace Nada Hace dos o tres semanas Nos vayamos todos En segunda Yo creo que esto También se debe Al ejercicio Que está planteando Baraja Con el medio campo Creo que no Creo que no es casualidad Que Javi Guerra Haya aportado Sencillez Que es que no está Haciendo nada Del otro mundo Simplemente está Haciendo las cosas Como hay que hacerlas Creo que está siendo Bastante seguro Está teniendo Mucha presencia En el medio del campo Y luego también Creo que Nico También contribuyó Bien en ese Medio campo Es verdad Que para mi gusto Creo que estamos Perdiendo un poco André Almeida Ahí arriba Yo no le termino De ver cómodo En ese juego De espaldas Porque él no está Acostumbrado Lo que está acostumbrado Es a recibir Irse hacia adelante Y ver todo el campo Entonces Tenerlo presente De espaldas No es lo mismo Y parece fácil Pero adaptarse Cuando llevas Toda tu vida Jugando O gran parte De tu vida Jugando de cara A portería Y empezar a jugar De espaldas No tienes Esos mecanismos Tan interiorizados Como cuando llevas La pelota Entonces creo que ahí Entiendo el porqué Lo metemos Pero creo que Deberíamos de jugar Un poco Con esas alternativas Que podemos tener En el medio del campo O ponerlo a lo mejor En banda izquierda Para meterse hacia adentro Y meter ahí a Samuel Lino Una especie de falso Extremo izquierdo Falso interior izquierda Para darle a lo mejor Toda la banda A Gaia Pero creo que Son cosas positivas Yo venía estos días Pensando Y ya me callo Sobre el tema de Baraja Porque yo sé que ahora Todo el mundo está On fire Pero yo solo Renovaría Baraja Bajo una premisa Y no es la de renovar Yo no estoy convencido De Baraja entrenador Para la élite Todavía Yo no Es cierto que parece ser Que pueda estar cerca De conseguir el objetivo De que Pues eso Ha pasado momentos malos Ha pasado momentos buenos No es fácil con la plantilla Que hay Eso también hay que tenerlo en cuenta Las limitaciones Son las que son Y ya no solo A nivel técnico Sino también creo que De la cabeza Y eso Eso también ha habido Una gestión ahí positiva Por parte del PIPO Las cosas como son No se lo quito Pero Es cierto que hace dos días Te diría que no Y ahora te diría Que todavía no estoy convencido Del todo Pero creo que es un tema Que ya tendremos tiempo De profundizar Pero yo ya me Me intento mojar Para que quede constancia De que yo creo que A día de hoy No sé si le renovaría Me inclinaría todavía más Por el no También dependiendo De qué es lo que buscaría El año que viene Ya sea en primera O en segunda Que Dios quiera Que sea en primera Pero eso Estoy contento también Por el rendimiento Que está demostrando Estos dos últimos partidos El equipo Y creo que A Baraja le falta Atinar un par de cosas Y ahí sí que Me convencería más Y es cierto que A lo mejor Necesito ver una pretemporada Trabajando con el equipo Con tranquilidad Con calma Y a lo mejor Ahí sí que Tendríamos seguramente Más argumentos Para valorar al Pipo Pero Bueno Hay cosas a favor Cosas en contra Pero estoy contento Con lo que vimos En la pasada jornada Bueno yo creo En cuanto al Pipo Baraja Su figura Creo que Los números Que está haciendo No son nada malos Con la plantilla Que hay Creo que también Él ha cambiado Mucho los sistemas Ha probado cosas Tiene valor De sacar A los canteranos O sea yo creo Que el Pipo Baraja Es cierto Nadie va a engañar Que su primera Experiencia En primera Ha sido En Valencia En Mestalla Pero bueno Yo creo que De momento Falta certificarlo Pero de momento Pues yo para mí Evidentemente No está suspendiendo Pero bueno Hay que ver Hay que ver Cómo acaba la temporada Hace una valoración Yo Sinceramente aquí Tengo sentimientos Un poco enfrentados Porque por una parte Quiero que continúe Si se va al equipo Porque creo que Se lo ha merecido Y porque encima Pues es el Pipo Baraja Pase lo que pase Pues lo llevaré En el corazón Por lo que ha sido Como futbolista Pero por otra parte No quiero que continúe Y aquí entra un poco El aspecto sentimental Porque yo Considero que El año que viene Va a ser engañado Por Peter Lin Como han sido Todos los entrenadores Que han pasado Por este Por este banquillo Y entonces A mí Ir a una rueda de prensa Y ver a Baraja Como vi a Bordalás Como vi a Javi Gracia Desesperado Porque lidiar Con Peter Lin Es imposible Buf No lo sé Tengo sentimientos Un poco enfrentados Me tira la parte sentimental Y la parte Pues futbolística O deportiva Que creo que Si salva al equipo Yo creo que Se ha merecido Continuar Pero bueno Es un debate Que ya tendremos Porque aún falta Certificar la permanencia Que no se ha No se ha conseguido Y es por lo que Te quería preguntar Álvaro No sé si quieres Añadir antes un poquito Algo del tema A Baraja Si quieres que continúe Si quieres que no Pero te iba a preguntar Por el tema Del optimismo O ese aura Que se puede instalar En el vestuario De que ya está todo hecho Que creo que no es así Evidentemente Las matemáticas Aún te dan Para bajar a segunda Entonces No sé si te preocupa Un poquito Porque yo creo No sé Igual es por la emoción De ganar un partido Fuera de casa Porque lo de Leche Fue puro trámite De verte ahí Distanciado Adelantar tres o cuatro posiciones Pero no sé Si tienes un poco De pánico En que se instale Ese aura De ya está todo hecho Solo falta rematar La faena Que es contra el Español Y nos dejamos llevar Contra el Madrid Contra el Mallorca Y contra el Betis Jugársela toda una carta Es a lo que me refiero No sé Qué opinas Al respecto Que es un debate interesante Bueno A ver Primero Sobre el tema Baraja Creo que Primero Hay que dejar Que acabe La temporada Y ya una vez Se termine Hablar más Con calma Del tema En entrenador Y yo estoy un poco En la línea De Sergi De que Si se consigue El objetivo Pues Baraja Se habrá ganado A pulso El seguir En el banquillo Pero también estoy Un poco En el pensamiento De Arturo De Baraja Para un Valencia Que quiera Aspirar A algo más Que no Pelear por el descenso No sé Si termina De convencer Luego también Depende De lo que Quiera O lo que tenga Pensado hacer Valencia En el mercado De qué equipo Va a dejar Es que depende De muchas cosas Es una planificación De temporada Que tiene que hacer Valencia Desde cero Prácticamente Y que A mí Sinceramente No sé Qué esperarme Porque esta gente Nos sorprende Por desgracia Siempre para mal Entonces Creo que hay que dejar Que acabe La temporada Y una vez acabe Ver qué idea Tiene el club Y si luego Baraja Pues si le dan La opción Que yo creo Que él sí que Querría continuar Pues ver A ver Qué equipo Le dejan Y demás Y sobre lo de La euforia Desmedida Pues yo creo Que es momento De que Baraja Y los jugadores Yo creo que Después de la victoria Ante el Celta Dije Si yo soy Baraja Diría Chavales muy bien Hemos ganado Fuera de casa Ahora Todo el mundo Pensando ya En el Real Madrid Y ya está O sea No quiero ni una celebración Más Es decir Tenemos 37 puntos Hemos ganado Fuera de casa Pero quedan todavía Cuatro partidos Y esto no está hecho Entonces yo Espero Y creo que La euforia En lo que es Dentro del vestuario No se va A desmedir Creo que Va a estar Controlada Es verdad que En la gente Pues no puedes evitar Que al final Te genere ilusión No ganas Fuera de casa Ves que todos los rivales Directos Pierden Diego López Sigue haciendo cosas Que no veías En un jugador del Valencia Hasta ahora Marca Alberto Marí Kluiver vuelve con gol Al final son cosas Que te dan para No venirte un poco arriba Pero si confiar Un poco más En la salvación Y en que el equipo Lo consiga lo antes posible Pero creo que en general Hay mucha cautela Creo que en general La gente sabe La situación En la que está el Valencia Sabe además Que el siguiente partido Es ante el Real Madrid Que es el más complicado Que vas a tener Hasta final de temporada Prácticamente Y que Bueno al final Perder ante el Madrid Y que dos rivales directos Ganen Te meten otra vez abajo Entonces creo que Que la gente En general Tiene claro Que no se ha hecho nada Todavía Con esa victoria Ante el Celta Que se ha dado Un paso grande Pero que no se ha conseguido Nada Y creo que dentro Del vestuario La situación Espero Y confío en que sea la misma Que se ha hecho Un buen trabajo Ante el Celta Pero que todavía No se ha conseguido El objetivo Ni mucho menos Y que ante el Real Madrid Sí que sí De ganar Creo que sería El paso Al 95 98% Definitivo Porque te pondrías Con 40 puntos Dos victorias seguidas Además en Mestalla Teniendo ese último partido En Mestalla También ante el Español Entonces creo que De momento La última final De la temporada Puede ser ese partido Ante el Real Madrid Y sería Prácticamente Certificar la salvación Entonces creo que En ese partido Ante el Real Madrid Tantos jugadores Como la afición en general Saben que De ganarlo Si o si Se certificaría Prácticamente Esa salvación Y creo que La euforia Y confío en que Sobre todo Dentro del vestuario Este controlada Yo espero que también Creo que esto ya Es trabajo también Del cuerpo técnico De Baraja Y Marchena En este caso De pues eso El mensaje Que hemos lanzado Y que has lanzado Tú ahora mismo Álvaro De chicos Hemos dado un paso Enorme Pero la semana que viene El lunes Podemos estar hablando De que si gana el Getafe Gana el Valladolid En Cádiz Pues estamos otra vez Metidos ahí En el pozo Así que Calma Y partido a partido Y creo que Del partido Ante el Real Madrid Que ahora entraremos Con la previa Pues obviamente Es un partido Importantísimo No es una final Como si hubiese sido Si hubiese palmado En Ibiza Estoy pensando en el Levante Si hubieses perdido En Vigo Entonces como no lo has hecho Como has ganado Pues bueno Es verdad que Contra el Real Madrid Tienes un mínimo Margen de error Pero evidentemente El equipo tiene que Enfocar este partido A salir a ganar Al Real Madrid E intentarlo Aunque si pierdes Pues entra dentro De lo lógico Y creo que En las cuentas Que hacíamos Hace dos o tres semanas Pues contábamos Que el partido Ante el Real Madrid Lo perdíamos Así que si bueno Si te encuentras por ahí Un punto O por qué no tres Pues hombre Pues como tú has dicho Tendrías ya el 95% De la permanencia Asegurada Con esta victoria 1-2 ante el Celta de Vigo Valencia va al decimocuarto Con 37 puntos Como hemos dicho Está a una a tres De los puestos de descenso Que lo marca el Getafe Con 34 Es cierto Que tenemos el gol A verás Ganado con el Getafe No sé Arturo Si has podido ver El resto de equipos No sé si has visto Al Getafe Al Español Al Valladolía Al Cáiz Al Almería Al Celta Pues evidentemente sí Porque juega ante el Valencia ¿Qué sensaciones te dan? Ahora haciendo Haciendo tus cuentas ¿Qué equipos crees Que pueden bajar? Y a los equipos ¿Qué peor ves? Mira te ayudo si quieres Yo por ejemplo Creo que el Español Está muerto La imagen bochornosa Que vimos el otro día En el campo del Español Ante el Barça Es de un equipo Ya descendido Me imagino Que le cerrarán el campo Y bueno Pues evidentemente Pues eso no ayudará Que el equipo se salve Y viendo el calendario Que tiene Yo creo que el Español Está Mortimer Y luego El Valladolid Es verdad que le pegaron Un mangazo impresionante Ante el Sevilla Pero veo que las sensaciones No son buenas Veo al Getafe También bien A pesar de haber caído En el Bernabéu Y creo que sí Que va a sacar Esos partidos que comentábamos En casa No sé Ahora mismo ahí Pues metería a Español Y Elche Evidentemente para bajar Y luego veo ahí Un Valladolid Que está viviendo el calendario También ahí Como comentábamos Ya la semana pasada No sé tú Qué opinión tienes Si crees que el Z También se va a meter No sé Cuéntame Yo creo Yo estoy de acuerdo Evidentemente Que el Español Es firme candidato A acompañar al Elche Le veo Sigue vivo Porque está a cuatro Cuatro puntos Pero ya son dos partidos Ya tienes que Otro equipo Tiene que fallar Dos partidos Entonces Que eso va a pasar Que eso va a ocurrir Pero tú tienes que Acertar en dos partidos Y eso el Español No lo está consiguiendo Últimamente Entonces eso Claro Descarta Descarta No Parece la posibilidad Que se quede solo uno Es verdad que el Getafe Está ahí Pero hay que tener en cuenta Que contra quién jugaba Esta semana A pesar de De tener la vuelta De la Champions El Madrid Sigue siendo el Madrid Y es cierto que creo Que solo le pudo ganar A partir del minuto Setenta y pico Creo que fue ¿No? Entonces sigue viniendo Con Sigue arrastrando buenas sensaciones ¿No? El Getafe Yo sí que creo que Va a estar entre Me da la sensación Entre Valladolid y Cádiz ¿No? Yo creo que es verdad Que el Madrid También está Está ahí metido Pero no sé Le veo que tiene No sé Tengo la sensación De que el Almería No va a caer Y me temo Que yo creo Que va a ser Yo creo que va a ser El Valladolid El que El que acompañe También la La gente está Bastante caliente Por ahí Por diferentes situaciones Y yo creo que El Valladolid Si tengo que apostar Por alguno Apostaría que bajan Elche, Español Y Valladolid La verdad Creo que el Celta de Vigo Va a estar jugando ahí Pero a poco que Yo creo que A poco que sume Un par de puntos Yo creo que Que se lo lleve Y evidentemente Si gana un partido Si llega Teniendo que salvarse En la última jornada Contra el Barça Tengo argumentos Tanto para pensar Que se salva Como para que no Porque realmente El Barça Tiene que tener Buenos jugadores Y sí Aunque no tenga Nada que jugarse El profesionalismo Sigo confiando en él Sobre todo En estos equipos top Y no me extrañaría No que forzaran Pero es que Un equipo de estos Sin forzar También tiene la capacidad De ganar Entonces Es como el Valencia Tienen que asegurarse El llegar a la última jornada Salvados Con cuatro puntos Por encima Del descenso Hoy en día Tenemos tres Por tanto Hay que sumar Sumar Pero vamos Si tengo que apostar Repito Elche Español Y Valladolid Bueno pues Estoy por hecho Que te salen las cuentas Para que Valencia Consiga la permanencia Álvaro Te salen las cuentas Y qué equipos Crees que pueden bajar Esto puede cambiar En una semana Pero bueno Como llevo haciendo Esta pregunta Desde hace un mes Pues la tengo que volver A repetir este programa Así que Álvaro Te toca a ti Bueno a ver Pues sinceramente Me salen las cuentas Más que nunca Para la salvación Del Valencia Desde hace varias semanas Básicamente por tema Clasificación Ahora mismo Creo que hacía Bastantes semanas Que el Valencia No estaba Entre comillas Tan lejos Que son solo tres puntos Pero lo vemos Como una odisea Tan lejos Del descenso Luego yo creo Estoy de acuerdo Con vosotros Que el español En cuanto a calendario Y en cuanto a sensaciones Creo que lo tiene Muy 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 difícil Y creo que la clave Lo ha dado Arturo Al final son ya Dos partidos De diferencia A lo que está Faltando cuatro Por jugarse Tendría que ganar Todo prácticamente Y que los rivales Pues se desencaran bolas Entonces creo que el español Está también No sentenciado Porque matemáticamente no Pero sí que lo tienen Muy 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 complicado Y luego De esos Tres Cuatro Cinco equipos Que estamos ahí En la pelea El Getafe Es verdad Que a mí No me termina De disgustar Creo que todavía Bordalás No le ha dado tiempo A que se vea El Getafe Aquel Getafe El primer Getafe De Bordalás Que vimos En cuanto a Esencia En cuanto a ADN Pero yo Confío en que De aquí a final de temporada El Getafe Vaya Vaya a sacar resultados Y que se Termine salvando No lo tengo No lo tengo Del todo claro Porque creo que A Bordalás No le va a dar tiempo De aquí a final de temporada A plasmar Y a poner su sello En este Getafe Y creo que Valladolid Es el otro equipo Creo que esta derrota Ante el Sevilla Le va a hacer mucho daño Primero porque es uno De los últimos partidos Que tenía en casa Esa jugada Que has comentado tú Sergi Que al final Se podían abrir Al descanso 1-0 Y luego terminan Perdiendo 0-3 Que es un resultado Abultado No sé a nivel mental Como puede afectar A la plantilla Del Valladolid Pero creo que Tanto Cádiz Como Valladolid La clave es Esta siguiente jornada Se enfrentan Entre ellos Creo que El equipo Que gana Que gane Ese partido Si hay alguno Que lo gane Creo que va a estar Muy cerca De la salvación Y el que lo pierda Va a tener bastantes Papeletas De estar Prácticamente En segunda división Un empate Creo que no satisface A ninguno de los dos Pero creo que Ese partido Va a ser Va a ser Clave Para estos dos equipos Luego yo creo Que el Celta Es verdad Que está en una Muy mala racha Pero creo que Es muy complicado Que se meta De lleno En la pelea Creo que sumando Uno o dos puntos La que a final de temporada Va a estar Va a estar salvado Y luego está El Almería Que es verdad Que No está Del todo mal En cuanto a En cuanto a sensaciones Pero bueno Viene de perder Ante Osasuna La próxima jornada Creo que puede Certificar O acercarse Mucho a la A la permanencia Si gana Ante el Ante el Mallorca Entonces yo Si tuviese que apostar Apostaría por Elche Obviamente Español Y a día de hoy Apostaría también Por el Por el Valladolid Creo que A nivel de sensaciones A nivel de calendario También Y sobre todo Porque acaban De perder Un partido Muy importante En casa Y de la forma En la que lo pierden Y creo que puede hacer Mucho daño Al equipo A nivel mental Pero ya digo Creo que El equipo Que no gane De ese Cadiz Valladolid Si hay alguno Que gana Y otro que pierde El equipo Que pierda Creo que va a estar Con muchas papeletas De irse a segunda Bueno Yo creo que coincidimos Y si preguntas A cualquier valencianista Pues a día de hoy Pues yo creo que estará En la misma línea Que nosotros Que le salen las cuentas Más que nunca Lo has definido muy bien Álvaro Y que si tienes que meter A alguien Pues yo creo que Valladolid y Cadiz Son los que peores Sensaciones Tienen Y encima tienen Un enfrentamiento directo Que es este fin de semana El viernes A las 9 Cadiz Valladolid En el nuevo Milandilla Y bueno Pues evidentemente Yo creo que ahora mismo Esos dos equipos Son los que Pensando también Igual porque aquí en Valencia Pues como hemos tenido Bordalas Pensamos que El Getafe De Bordalas Se va a salvar Pero bueno También tiene que sumar Los puntos Y bueno Puede no hacerlo Porque Delche Ahora se enfrenta Al Elche Que todos damos Por hecho Que va a ganar El Getafe Pero el Elche Viene a ganarle Al Atlético Madrid Y bien Así que bueno Pues veremos a ver Que sucede También en el Coliseo Evidentemente Salen las cuentas Ahora más que nunca Pero como hemos dicho Hay que certificarlo Y hay que Y hay que ganar El partido que nos queda Y por qué no Sumar otro Otro puntito Para ello Esperemos que sea Cuanto antes Y por qué no Pues ante Real Madrid Evidentemente es el partido Más difícil que nos queda Pero bueno Cosas peores se han visto En el fútbol Domingo 21 A las 6 y media Valencia-Real Madrid Por cierto Hay que comentar Que Libertad VCF Ha convocado Otra manifestación A las 5 y media Una hora antes del partido Se manifestará la gente En la avenida Suecia Donde bueno Pues la asociación valencianista Lo que invita A los aficionados Que se quieran manifestar Es llevar una pancarta O varias pancartas Con el mensaje Que quieran lanzar Para que los medios De comunicación Recojan dichos mensajes Y llegue Lo más lejos posible Y porque no llegue Hasta Singapur Como casi todas Las manifestaciones Que hemos hecho Han llegado Así que invitamos Desde Nostrepor A que la gente Se manifieste 5 y media A la avenida Suecia Domingo 21 de mayo Y nada Nosotros evidentemente Como medio de comunicación Ahí estaremos presentes En esa manifestación Contra la nefasta Y negligente gestión De Peter Lima Al frente del Valencia-Curit de fútbol Valencia-Real Madrid El Valencia tiene Vagas muy importantes Para mí Más importantes De las que tenía Este pasado domingo En Vigo Son Gabriel Paulista Y Mouktar Diakabí Ambos jugadores Están sancionados Diakabí con Acumulación de tarjetas Y Gabriel Paulista Porque fue expulsado En el tramo final Del partido Ante el Celta de Vigo Así que tendrá que jugar Zen y comer Así que hay que Llevarse las manos A la cabeza Y volver a rezar A la HP Udeta Como hicimos Este pasado domingo Antes de De preguntaros Que Cómo veis este partido Y qué alineación Sacaréis vosotros Con los canteranos O no canteranos Quería preguntaros Lo siguiente Hay un partido Evidentemente El miércoles Que es un Manchester City-Real Madrid Donde Real Madrid Se está jugando Pasada la final De la Champions Una temporada más ¿Qué crees que Le conviene Al Valencia? ¿Qué creéis? Brevemente Arturo ¿Qué crees que Le conviene a Valencia? ¿Que pase el Madrid A la final Y que venga Un poquito Pensando ya En esa final De Champions O que No pase Y venga aquí No sé Con la mentalidad Por los O la mente Por los suelos O con ganas De No sé De deshacerse De esa De esa mala noticia Que sería Que ha eliminado En Manchester ¿Qué crees que Nos favorece a nosotros? Yo lo tengo Que el narinete Vamos Que el Madrid Pierda En Manchester Y se vea ya Con nada Que hacer En Liga Porque Van a tener El estímulo De quedar Segundos O terceros Eso es Para los Aficionados Y para Y para Los debates Periodísticos En el chiringuito Pero Si el Madrid Viene Viene con la ilusión De haber pasado En Manchester Se pueden Hay argumentos Para que se laje En ambos Pero yo creo que Esa inercia Pesimista Van a hacer Que el partido Le sea Mero trámite Pero para nada Yo creo que también Si vienen aquí Con la victoria Verán como Preparativos Para seguir Compitiendo De cara A esa A esa final De Champions Yo creo que Todo lo que sea Que ellos vengan Porque no van a venir Enrabitados Eso sería Si tuvieran un objetivo Pero es que no lo tienen Porque para ellos El objetivo del segundo Tercero Realmente Para los jugadores Es niño Entonces yo creo Para mí Es mejor que pierdan En Manchester Para ti ¿Qué pierdan En Manchester Y Álvaro? Creo que A ver Es verdad que El Real Madrid Liga ya Ya no se juega Nada Gane o pierda En Manchester En Liga No puede hacer Ya nada Si pierden Pues hombre Vendrían un poco Decaídos Por no pasar A la final Pero tampoco Creo que Cambiase mucho O que vaya a cambiar Mucho El Real Madrid Si gana Uno en Manchester Creo que Lo que es En cuanto a alineación Pues sería Un poco igual No creo que Jugase ni mucho menos El Real Madrid Titular Y en cuanto a Ambición Y demás Pues bueno Ganasen o no En Manchester No se juegan Nada en Liga Creo que No cambiaría Mucho Si ganan O no Al Manchester City Pero bueno Si en cuanto A nivel anímico Pues si hay que Elegir algo Pues si pierden En Manchester Yo creo que Vendrían un poquito Más Cabizbajos Por así decirlo A Mestalla Aunque creo que Tampoco va a cambiar Mucho El resultado En Manchester Al Real Madrid Que vayamos a ver En Mestalla Yo tengo mis dudas La verdad Pero Si tengo que mojarme Por alguna Alguna Creo que Diría que Nos conviene Que ganen en Manchester Fíjate Porque creo que El Madrid Si pierde en Manchester Va a querer ganar Aquí en Valencia Va a sacar todo Y Y nos va a ganar Si saca Todo el once titular No sé Yo creo que es mejor Que gane en Manchester Aunque es verdad que Bueno Es verdad que A mí en Manchester City Tampoco es un club Que me caiga muy bien Que pase lo que tenga que pasar Pero bueno Valencia tiene que olvidarse Evidentemente De ese partido Tiene que centrarse En lo suyo E intentar ganar Pase lo que pase En el Etihad Así que Os pregunto Álvaro A ver Tu previa ¿Qué partido esperas? ¿Y qué alineación sacarías? No sé ¿Apostarías otra vez Por los titulares? ¿Darías entrada De titular Alberto Marí? ¿O vuelves a poner A Cavani o Goduro? Cuéntame Pues a ver Es complicado Es una alineación Muy complicada Porque Bueno Al final yo creo que En defensa Por desgracia En cuanto a centrales Pues vas a jugar Con lo que tengas Que son Comerti y Zenk Por esas sanciones De Paulista y de Acabí Luego Allá en banda izquierda Veremos en banda derecha Si apuesta por Por Fulquier Para tener un poco más De contención Para frenar un poco El ataque Del Real Madrid ¿O no? Luego En el centro del campo Yo creo que Ese doble pivote De Javi Guerra Y Nico González Tiene que seguir Creo que es El pivote Ahora mismo O bueno Quizás No sé Si Cambiar alguno De los dos Por André Almeida Y adelantar A Nico O a Javi Guerra Pero no me termina De convencer Tampoco Creo que quizás André Almeida En vez de jugar Como ha comentado Antes Arturo Tan de espaldas A la portería Del Celta Jugar un poco más Entre Javi Guerra De Nico González Y a partir de ahí Y a partir de ahí Ya crear el juego Pero eso al final Ya es tema De sistema Y luego arriba Ahí es donde Creo que vienen Las grandes decisiones De Baraja ¿No? Porque Creo que Kluivert Tanto antes De la lesión Como ahora Después de la lesión Y la vuelta Con gol Es el jugador Que más genera En ataque Del Valencia Diego López Está en un momento Dulce En el que Genera peligro Prácticamente En cada jugada En la que toca El balón Y luego tienes Claro Tienes a Cavani Que lo venimos diciendo Durante toda la temporada ¿Cómo vas a dejar En un Valencia Que pelea por el descenso A Cavani En el banquillo? Pues bueno Quizás En un partido En el que el Real Madrid Va a tener más posesión En el que el Real Madrid Presumiblemente Pues te va a ir Poco a poco Achicando Con la posesión Del balón Pues quizás Tener a Kluivert En punta Para correr A los desmarques Es mejor que tener A Cavani No lo sé Sinceramente Es una alineación Muy complicada Yo personalmente Apostaría por Como he comentado En defensa Mamá Rasvil Obviamente en portería Gaia lateral izquierdo Zenk y Comert En centrales Yo apostaría De inicio Por Fulquier En banda derecha El doble pivote Seguiría siendo Javi Guerra Y Nico González Luego André Almeida Tiene que estar En ese tribote Si Vamos a juntarlos A los tres Ese tribote Luego Diego López Yo lo dejaba Así o si En esa banda Derecha Luego No sé Si dejara Si voy a dejar A Samulino Y luego En punta Dependiendo De a lo que Quiera jugar Baraja En cuanto A que si el Valencia Roba el balón Y quiere salir corriendo O si el Valencia Quiere robar el balón Y aguantar El balón arriba Hasta que lleguen Hasta que lleguen Las segundas líneas No sé si me explico Es decir Tú puedes salir Corriendo al espacio Con Kluiver O puedes mandar Un balón arriba Que Cavani la baje Y ya abrirá bandas Tanto a Lino Como a Diego López Creo que ahí Es la decisión Que tiene que tomar Baraja Dependiendo De cómo Plante el partido Pero yo personalmente Creo que Kluiver Es el jugador Que más genera En ataque Y no te lo puedes Dejar en el banquillo Es duro Dejar a Cavani En el banquillo En un Valencia En el que te estás jugando No descender Pero al final Llevamos varios partidos En los que La realidad es que Cavani Pues no termina De Generar Cosas En ataque Para el Valencia Y Kluiver Pues antes de La lesión Marcó Ahora después De la lesión Marca Entonces creo que Es un jugador Que tiene que estar Si o si En el terreno Yo era de los que Decía sobre todo Después del partido Entre la Almería Fue muy crítico Con Baraja Porque decía Que cómo era posible Que Cavani Jugase 15 minutos En un Valencia Que en esa fecha Estaba en descenso Pero te digo Otra cosa Para mí ahora mismo Cavani No tiene que ser titular En este Valencia Creo que es totalmente Prescindible Pensaba que esto No lo diría nunca No lo diría nunca Pero para mí Hay gente por delante De Edison Cavani Lo siento mucho Me parece un tío Profesional de los pies A la cabeza Pero oye La edad Esto no perdona a nadie Cada año Somos más viejos Y algunos Pues envejecen Más pronto Que otros Me refiero Modric con 40 Sigue dominando Europa Y Cavani Con 36 Pues Pues eso No puede jugar En el Valencia Para mí Para mí Es totalmente Prescindible Y yo sinceramente Ya dejo paso a Arturo Pero lo que haría yo Creo que a Javi Guerra Y Diego López No lo puedes quitar O sea Se han ganado En el campo Ser titulares En este Valencia Sería súper injusto Y creo que le saldría Mala baraja Si los quita Y creo que no lo va a hacer Va a continuar Con Javi Guerra Y Diego López Titulares Yo creo que Alberto Marí Es verdad que el chico Lo hizo muy bien Ante el Villarreal Lo hizo muy bien Ante el Celta de Vigo Pero creo que Se ha ganado Tener más importancia Más minutos Pero yo creo que Para ponerlo ya de titular Yo todavía aún no lo veo ¿No? Y bueno La defensa es que No hay más Yo también pondría A Fulquier Porque creo que Defensivamente Puede ser mejor Que Vinicius Ay perdón Que Thierry Y creo que puede parar Más a Vinicius Si juega Que esperemos que no lo haga Luego en el centro de campo Coincido contigo Con Nico Javi Guerra Y luego Almeida Y luego creo que Arriba Repetiría lo mismo Que en Vigo Kluiver Lino Y Diego López No pondría Ni Alberto Marí Ni a Cavani Ni a Hugo Duro Fíjate No saldría Con un punta Claro Con un delantero Con un delantero Al centro Creo que Kluiver Le puede dar más Más cosas al equipo Como se vio el otro día Ante el Celta de Vigo Y sinceramente te lo digo Creo que ahora mismo Kluiver Tiene más gol Que cualquier delantero Del Valencia Club de Fútbol O sea Como ha vuelto Cuando ya se fue De la lesión O sea era el mejor Del Valencia Ya lo estaba demostrando Y creo que tiene que ser Esa lanza de ataque Del Valencia Club de Fútbol Tú Arturo Que alineación más o menos Pondrías Y también ¿Qué partido esperas? Si fueses tú El Pipo Baraja ¿Qué planteamiento harías El domingo En Mestalla? Bueno Estoy muy de acuerdo Con todo lo que habéis planteado Yo creo que Lo que hay que buscar Es tener al equipo Bien juntito Y salir rápido Yo creo que también es Saber dónde presionar Y cómo Me parece Que no solo contra el Madrid Sino contra cualquier Equipo Saber que va a haber momentos En los que va a tener que sufrir Y defender en zonas Y en sitios Que no querrías defender Contra un equipo Contra el Real Madrid Yo no iría tumba abierta A presionarles Porque no es un equipo Que Como que No saca la jugada Bueno Ya lo vimos el otro día Contra No me acuerdo ¿Qué equipo Ah sí Contra la sociedad Una presión alta Pero el Valencia No está acostumbrado A ejercer esas presiones altas Y no sé si está Todo el mundo coordinado Para hacerlo Es cierto que no es un equipo Como Veas el El Fútbol Club Barcelona O equipos que estén Tan acostumbrados A tener una salida extensa Del balón Es cierto que no creo Que se vayan a poner nerviosos Pueden cometer fallos Porque militados Pues se duermen En jugadas como estas Pero yo lo que haría Sería esperarles Un momento Desde el medio campo Un poquito en adelante Y a partir de ahí Sí que empezar a presionar ¿No? Yo creo que Es cierto que Cavani Pues creo que no sea El partido más indicado Para él Creo que lo mejor Es sacarlo de De revulsivo En la segunda parte Porque también creo Que esos 30 minutos últimos De Cavani Pueden ser mucho mejores Que los 30 primeros minutos Del partido Creo que ahí puede hacer Mucho más daño Con una defensa venida menos Y también no sabemos Que guión de partido Puede haber en esos momentos ¿No? Pero yo creo que sí Yo apostaría también Por Romarda Por Furquier Por Diakavi Por Zenk Y Gallán Y luego es verdad Que jugaría con esa especie De 4-4-2 4-3-3 Diego López en derecha Nico Javi Guerra Y Almeida en izquierda Y arriba Lino Y Kluiver ¿No? Pero que luego puedes Volcar En banda izquierda A Lino Arriba Kluiver Derecha Diego López Y un tribote De Javi Guerra Almeida Nico Creo que eso sería Lo que creo que son Los 11 jugadores Más Más determinantes Hoy en día En Valencia Sin contar con la ausencia De Gabriel Por lista Pues bueno Veremos a ver Que 11 saca Baraja Evidentemente Estamos a martes 16 Que da muchos entrenamientos Hará probaturas Hoy el equipo descansa Así que bueno Pues veremos a ver Que 11 saca el Pipo Pero yo creo que Los tres vamos muy En la misma línea Y creo que el Pipo Baraja Se ha dado cuenta De los canteranos Se ha dado cuenta De quién tiene que jugar Y quién no Y creo que también estará Si le preguntásemos A día de hoy A Baraja Pues estaría más o menos En nuestra línea Con algunos matices Evidentemente Pero creo que Creo que el 11 está Más o menos Bastante claro El que vamos a sacar Ante Ante Real Madrid Lo he dicho Las bajas que tiene Valencia Por lista Mutuaria Cabí Marcos André Evidentemente No va a jugar ya más Lo que queda esta temporada Y Mosquera Que es duda Pero bueno Mosquera evidentemente Pues no tiene Participación En el equipo En cuanto a Real Madrid Viene sin ninguna baja Veremos a ver Si tiene alguna baja Pues después del partido Ante el Manchester Camavinga Parecía que se había lesionado Pues está recuperado El método Pintus Pero bueno Viene con todo El Real Madrid Veremos a ver Qué pasa en el Manchester Pero a priori Pues estarán todos Todos disponibles Ha salido hoy una información En Ghost Media De Héctor Gómez Que Anticorrupción Va a investigar A Peter Lim Y a Meriton También está implicado Ahí Jorge Méndez Por el trueque Que se hizo Con Neto Y Zilesen Si os acordáis Que es la época De Mateo Alemán Y Marcelino Pues se hizo ahí Un intercambio Para saldar cuentas Y bueno Anticorrupción Lo va a investigar Porque se ve Que hay cositas raras Veremos a ver Cómo marcha Ese asunto Pero bueno Estaremos ahí Ahí pendientes Respecto a Renovaciones Javi Guerra Va a renovar Su contrato Con el Valencia Club de Fútbol No sé si las han a pasar Lo llegamos a comentar Si no Bueno Lo vuelvo a repetir Y hay que tener Hay que hablar Del tema Alberto Marí Alberto Marí Que ha sido protagonista Evidentemente Por ese golazo Que metió ante el Z Acaba contrato El 2024 Yo creo que Después de estos partidos Va a tener novias Y veremos a ver Cómo soluciona Ese tema El Valencia Club de Fútbol Viendo Cómo gestiona Médito Estos asuntos Pues no descartéis Ningún escenario Así que veremos A ver Cómo avanza Ese asunto Pero comentar Que Alberto Marí Acaba contrato En 2024 Por cierto Chapo Por la gente Que fue a A Balaidos A nuestro compañero Manel Que fue ahí a Vigo Se recorrió Todo el país Para ver el Valencia Club de Fútbol Como 200 valencienistas Más El ambiente fue espectacular Las imágenes del gol De Kluiver Son increíbles Y bueno Pues honor Para ellos Que bueno Pues ellos también Son el Valencia Como dijo El Pipo Araja Ellos también Jugaron Y ganaron El partido Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Y comentar Que el Fidial Jugará contra el Cacereño Los play-offs De ascenso A primera federación Las chicas El Valencia Fedenino Bueno pues Ya no tienen nada Que no se juegan nada Perdieron este fin de semana Ante el Madrid Club de Fútbol Y se enfrentarán En el último partido de liga Que es este fin de Ante el Sevilla Arturo Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos en Twitch Nos vemos Y Álvaro Gracias por estar aquí Esperemos que la sana que viene Abramos el programa Con otra victoria Un placer Como siempre Sergio Ojalá que sí Hasta luego chicos Amunt Fin meu Es l'escut De l'equip Que nos ha fet Volar alt Amunt Ben amunt Tan amunt Com pots imaginar Desde ya Fa cent años Desde ya Fa cent años Y a yo Aire Em van dir Que no podrem guanyar Y ya que ningú Et diga mai On podrás arribar Amunt